Bienvenidos oficialmente a una nueva capacitación de Air Computers. Mi nombre es Belén Albornoz y en nombre de toda la empresa les doy la bienvenida y les agradezco muchísimo por tomarse estos minutos de esta tarde fría, fría de otoño para seguir formándonos esta vez de la mano de Cisco. Bien, ya se van sumando rápidamente nuevos asistentes al espacio de capacitación. Por mi parte, contarles que hoy vamos a hablar de seguridad en la nube, un desafío con grandes oportunidades de negocio, un tema que estaban pidiendo desde hace bastante. Así que, bueno, como siempre, los escuchamos y respondemos con nuevas capacitaciones. Obviamente, no voy a ser yo quien hable, va a ser Martín Vides, que ya está en línea y que en unos segundos nada más les voy a presentar. Antes de comenzar, algunas observaciones nada más para aquellos que se suman por primera vez a este espacio. En primer lugar, pueden dejar sus preguntas por escrito haciendo clic en el botón Preguntas. Si quieren, lo pueden probar con un OK. A lo largo de la capacitación vamos a estar tomando nota de todas las preguntas que nos van llegando y durante los últimos 15 minutos de capacitación, es decir, entre las 5 menos cuarto y las 5, vamos a estar contestando todas las preguntas. Desde ya, nuestro orador va a ser quien estará a cargo de esa parte. Y, en segundo lugar, les cuento que tenemos algunas chombas de Cisco para sortear entre aquellos que contesten una encuesta que se va a disparar al terminar la capacitación. Obviamente, es no solamente para que nos cuenten qué les pareció esta capacitación, sino también para que nos digan qué otros temas quieren que abordemos en próximas capacitaciones. Así que, no solamente se llevan la chomba de Cisco también que vamos a estar sorteando entre ustedes, sino la oportunidad de contarnos qué otros temas quieren que tratemos en este espacio de capacitación. Bien, dicho esto, entonces, y terminada la presentación, les doy la bienvenida a Martín Vides. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo estás, Belén? Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por formar parte de esta capacitación. Bueno, les cuento que Martín es especialista en seguridad en Cisco y hoy va a ser quien esté a cargo de hablarnos de seguridad en la nube. Martín, te dejo con la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, les agradezco a todos por conectarse. La verdad que para mí es un placer poder compartir con ustedes cuáles son las nuevas tendencias, hacia dónde el mercado está yendo y entender de que hoy seguridad es un punto más que importante para las compañías, ¿no? Y cómo nosotros, como resellers, como vendors, podemos generar una nueva confianza con nuestros clientes a partir del conocimiento que podamos llegar a generar con el porfolio de seguridad. Y esto es sumamente importante. Las tendencias han cambiado en los últimos años y la forma de trabajar ha cambiado. Bueno, como bien Belén dijo, me presento nuevamente. Mi nombre es Martín Bides. Yo soy especialista en ciberseguridad en Cisco. Y la idea que hoy es poder hablar de Cisco simple. Sí, muchos han escuchado hablar de que Cisco es complejo, de que Cisco tiene muchas features y muchas características para configurar un equipo. Y yo les vengo a contar de que eso ya no es así, que cambió, que el mercado cambió, que el mercado necesitaba nuevas soluciones que puedan ser implementadas de manera sencilla, que tengan una capacidad de reporte más que interesante. Y a partir de ahí es que surge toda esta iniciativa de seguridad en la nube. Esta capacidad de poder proteger mis datos, los usuarios, aplicaciones de tercero, la navegación, los endpoints, todo de gestión en la nube y hasta inclusive de servicios que son costeados en la nube. Eso también implica que cuando uno genera una implementación, la performance de la compañía no va a disminuir. Uno siempre entendió de que cuando tiene que poner una caja nueva dentro de la infraestructura de su cliente, te dicen, bueno, ¿qué ventana de tiempo tengo que tener para poder generar esta implementación? No. Bueno, en este caso también ha cambiado el mercado y han cambiado los productos, han evolucionado. Hoy les voy a comentar acerca de tres productos, de tres soluciones, que son parte de la arquitectura de Cisco Seguridad, en donde no genera ningún tipo de impacto sobre la infraestructura cuando se implementa. Y eso es sumamente importante. Partimos a través de un mensaje confuso, ¿no? De cómo hoy está IT y cómo lo fue durante muchos años. Cuatro grandes preguntas han transitado en los últimos años. ¿Cuántas horas invertimos en configuraciones, actualizaciones y mantenimiento? ¿Cuántos proveedores de tecnología tiene hoy una empresa? ¿Cuánto tiempo se invierte en mantener IT actualizado? ¿Por qué no pueden todas estas cosas trabajar juntas sin ningún tipo de problema? Entonces que Cisco desarrolló un concepto simple, ¿no? Una simplicidad que la pueda pensar desde el endpoint que quiero segurizar hasta la nube. Entender también de que con un único vendor yo puedo hacer absolutamente todo un recorrido de tecnología, como lo es Cisco. Cisco tiene equipamiento y soluciones en el endpoint. Tiene equipamiento para colaboración. Tiene equipamiento para data center. Pensar en que todo lo puede tener un único vendor no es un mensaje común en el mercado. Muchas veces uno requiere a marcas de nicho que se refieren a un único producto o a una única solución. Cisco es el único vendor a nivel mundial que tiene un portfolio tan amplio y tiene una arquitectura, que tiene claridad en la estrategia y que tiene flexibilidad en la implementación. Un poco lo que les comentaba con la implementación, ¿no? De que no genere ningún tipo de impacto y que pueda ser gradual. Muchas veces uno cuando instala un firewall es o todo o nada. Entonces, Cisco hoy tiene una arquitectura de seguridad. ¿Y a qué llamo arquitectura? Y este es el primer mensaje que quiero que ustedes le transmitan a sus clientes. Una arquitectura de seguridad tiene que ser pensada como lo fue pensado la Sagrada Familia de Gaudí en Barcelona. Es un concepto tan sencillo como el siguiente. Gaudí cuando diseñó la Sagrada Familia no tenía los fondos, pero tenía una gran idea. Y lo primero que hizo fue un diseño. Le dieron confianza y empezó a generar un diseño majestuoso que iba a ser terminado en etapas por cada vez que se empiecen a generar fondos. Y esto es sumamente importante porque esto es lo mismo que nos pasa con nuestros clientes. Uy, sí, yo debería comprar todo esto. Yo debería comprar la seguridad perimetral, la seguridad de nube, la seguridad en el endpoint, la seguridad en mi local area network. Pero no tengo la plata para hacer una inversión toda junta. Bueno, Gaudí pensó en lo mismo cuando desarrolló la Sagrada Familia. Cuando Gaudí la desarrolló sabía que esta obra majestuosa se iba a terminar únicamente con donaciones. Y la construcción se empezó a generar etapas, pero lo que sí sabía es que cada etapa iba a tener que ver con la anterior. Y tener la capacidad de poder tener una solución cada vez más compleja, pero a la vez más potente. Porque en realidad cada etapa era complementaria con la anterior. Y esto es lo que yo quiero mostrarles a ustedes en seguridad. Seguridad, lo que ocurre muchas veces es que pongo una marca como seguridad en el endpoint, como antivirus, pongo otra marca en el perímetro como firewall, pongo una solución de identidad para los usuarios wireless. Y ninguna tiene que ver con ninguna, no son compatibles y terminan siendo soluciones por separada. Lo que les quiero mostrar es que cada vez que uno hace un diseño en seguridad, lo que tengo que pensar es que la siguiente solución sea complementaria con la anterior. Que sea compatible, como lo llamamos en tecnología. Bueno, y esta es mi primera analogía de la tarde. ¿Cuál es nuestra arquitectura de seguridad? ¿Por qué decimos que tenemos una arquitectura y no una solución, no un producto puntual? Tenemos Next Generation Firewalls, tenemos IPS, tenemos solución de anti-malware en cada uno de los puntos. Tenemos soluciones de seguridad en el email, ya sea en la nube o ya sea on-premise. Tenemos soluciones para DUTM, que es esta caja mágica que hace todo en el perímetro. Tenemos analíticas de la red. Tenemos un gateway de seguridad hacia internet, que me garantice toda la navegación segura hacia internet. Tenemos lo que llamamos políticas y acceso a nuestra red. No puede ser que venga una persona, se conecte con su notebook y empiece a navegar por toda nuestra red. Significa que tengo que tener una segmentación, significa que tengo que tener diferentes tipos de políticas y tengo que tener la tradicional granularidad en seguridad en la web. Entonces, hagamos un paneo general. ¿Cómo se llaman cada uno de estos productos? Se llama el ASA, es un Firewall. El Advanced Malware Protection se llama AMP. El Email Security es Email Security Appliance o Email Security Cloud. El UTM, que es de Miraki. Secure Internet Web Gateway, que es Umbrella. Policy and Access, que es ICE. Y Web, que es el Proxy. Cisco tiene todo este portfolio a disposición de ustedes y de los clientes para que ninguna puerta trasera quede abierta. Y esto es sumamente importante. Y la segunda analogía de la tarde es el ascensor de la seguridad. Muchos de ustedes seguramente han escuchado o han visto o han leído la palabra OTIS. OTIS fue el primer fabricante de seguridad para ascensores. Los ascensores existen hace más de 200 años, pero ustedes sabían que los ascensores no se utilizaban. La gente seguía prefiriendo las escaleras. ¿Y por qué preferían las escaleras? Porque los ascensores no eran seguros. OTIS vino a revolucionar el mercado. ¿Qué hizo OTIS? Generó un sistema de seguridad de frenado cuando se detectaba el ascensor en caída libre. Y esto no solamente permitió que sus ascensores sean utilizados de manera exponencial, sino que también fue un habilitador para el negocio. ¿Por qué? Porque los edificios de más de tres pisos no eran construidos para la época. ¿Por qué? Porque la gente no quería hacer el ejercicio necesario para subir las escaleras. Entonces, eso fue un habilitador para el negocio. Yo quiero un edificio de más pisos. Ahora, tengo que tener un ascensor que me dé la seguridad de que yo voy a ir hasta el piso 10 y que no se va a caer. Y si tiene algún desperfecto, que tenga la capacidad de frenar. Y esto ocurre con la digitalización. Todos sus clientes están pensando en la digitalización de su negocio, de su core de negocio. Y nosotros tenemos que estar ahí porque es una oportunidad. Es una oportunidad de negocio la digitalización. Yo quiero digitalizar mi línea de producción, pero estoy llevando a todos mis usuarios a la nube. ¿Esto qué significa? ¿Que voy a dejar de tener seguridad? No, voy a tener que pensar en una línea de seguridad distinta. El primer producto de la tarde, Cisco Umbrella. Cisco Umbrella es la evolución de OpenDNS. Cisco hace aproximadamente unos dos años compró una empresa que se llamaba OpenDNS, que tenía la capacidad de hacer resolución de dominio de manera segura. Y esto vino a plantear de que la manera en que trabajamos cambió. Nosotros hoy tenemos infraestructura crítica en la nube. Pensamos en Amazon, pensamos en Rackspace, que es menos conocido, Windows Azure. Pensamos en trabajar desde nuestros dispositivos móviles. Hay pocas empresas que se han quedado con la PC de escritorio. Han evolucionado al dispositivo móvil. Muchas empresas tienen oficinas remotas. Han expandido su negocio. Y no dejemos atrás que es algo muy, muy necesario. Y que ha venido a revolucionar el mercado que son las aplicaciones en la nube. Office 365, Google, G Suite, Salesforce. Yo, hoy, la charla, como muy bien decía Belén cuando comenzamos, hoy vengo a comentarles de la oportunidad del negocio en la nube. De las aplicaciones de la nube, de la infraestructura de la nube, de los dispositivos que consumen recursos en la nube. Y todo eso está conectado a internet. ¿Cómo deberíamos trabajar? Hay que pensar en que la manera en la que trabajamos cambió. Seguramente para ustedes se les hizo habitual, pero yo les puedo garantizar que existe una seguridad, un producto, una solución de seguridad en cada uno de estos puntos. Y acá es donde les habilito a ustedes cinco negocios distintos en la nube. Nos pasó con algo muy interesante en Mendoza. Les voy a poner el siguiente ejemplo. Hace poco estuvimos en Mendoza con la gente de Air Computers. Y todos vinieron a plantear lo mismo, es, yo estoy yendo a Office 365, ¿en qué debería tener en cuenta cuando me voy a la nube? Y debería tener en cuenta cosas como, por ejemplo, ser ISO 27001, que es una certificación. Saber que si mi página de internet empieza a hacer transacciones con una tarjeta de crédito, como puede ser vista o Mastercard, yo sé que ellos me van a permitir, me van a decir que si yo no tengo una solución de seguridad que permita que todos mis usuarios de nube estén seguros, que todos mis datos que yo lleve a Google Drive o a OneDrive estén seguros, ellos no me van a habilitar el pago o la transacción con tarjeta de crédito a través de mi página de internet. ¿Por qué? Por el simple hecho que yo tengo Office 365. Y ahí es donde entra otro criterio que es algo sumamente importante, CloudLock. CloudLock vino a revolucionar el mercado. Es una compañía que Cisco compró hace tres años y que vino a revolucionar el mercado. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de proteger mis usuarios en la nube. Office 365, Google G Suite, Salesforce. Viene a proteger mis discos en la nube, toda mi información que yo tengo almacenada, como puede ser en Google Drive, puede ser en OneDrive, Dropbox, Box, o el servicio que a ustedes se les ocurra de almacenamiento en la nube. Es sumamente importante esto. La infraestructura es multi-aplicación y multi-infraestructura, la aplicación CloudLock. Yo tengo que pensar en que si me voy a Amazon Web Services, yo tengo que pensar en darle seguridad a esa infraestructura. No tengo que pensar, ah, bueno, yo me estoy llevando toda mi infraestructura a la nube, mi seguridad se va a encargar otra persona. Porque el día que a vos te roben ese usuario y esa contraseña, porque lo pusiste en un post-it y lo dejaste pegado en tu notebook y alguien pasó y le sacó una foto, alguien va a tener tus credenciales. Y cuando alguien te roba las credenciales con un servicio de nube, se pueden conectar desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y esto es sumamente tenerlo en cuenta. Sean asesores de seguridad en sus clientes. No hay ningún cliente que hoy no quiera hablarles de seguridad. Entonces, estamos hablando de Umbrella, estamos hablando de navegación segura hacia internet, estamos hablando de CloudLock, la capacidad de darles seguridad a mis aplicaciones, Office 365, Google, G Suites, Amazon. ¿Saben cuánto tiempo tardamos en implementar Umbrella en nuestros clientes? ¿En un cliente de 7500 usuarios? No lo van a poder creer. Tardamos 5 minutos en la implementación. 5 minutos nada más. Y CloudLock en un cliente en Argentina, en Córdoba, 10.000 usuarios, Office 365, tardamos 10 minutos en la implementación del producto. Cuando yo les hablo de que Cisco es simple, es un poco dismitificar el mito de que hay es que Cisco es complejo. Seguramente haya sido complejo hace 10 años, pero les puedo garantizar que hoy no. Y hoy tienen una persona en Cisco que los represente y que los va a ayudar a ganar plata, a hacer negocios con seguridad. Esa persona soy yo. A través de AIR Computers, quien hoy es un referente indiscutido en la venta de seguridad a nivel federal, hoy nos está dando una ayuda tremenda con tres grandes productos, con tres grandes servicios de seguridad. Servicios de seguridad en la nube, servicios de navegación segura, servicios de endpoints, porque hablemos de un punto que es sumamente importante, dispositivos móviles. Hoy estamos hablando, tengo mi dispositivo móvil, tengo mi iPhone, tengo mi Android, tengo mi Mac, tengo mi Windows, tengo mi notebook. Dispositivos móviles que te da la compañía o dispositivos móviles personales que hoy utilizamos para trabajar. Señores, hay un negocio que es el del antimalware en el endpoint. No lo están viendo. Hoy, la idea es poder hablar de negocio. Poder hablar de esos productos que hoy no estamos vendiendo y que, como les comentaba, cuando comenzamos, todo es parte de una arquitectura, es todo complementario. Si yo hablo de Umbrella para la navegación en la nube, también tengo que hablar y tengo que pensar en que sea compatible con mi seguridad de usuarios en la nube. Pero también estos dos productos tienen que ser compatibles y los tengo que poder usar con cualquier dispositivo móvil. Señores, el negocio, la manera en que trabajamos cambió. Definitivamente cambió. Hoy mis clientes me están pidiendo una solución simple, escalable, que pueda ser implementada en una nueva sucursal. Señores, hoy tenemos clientes que dicen yo quiero administrar todo desde un único lugar y con un nivel de gestión de usuario. Me quiero olvidar de la cantidad de dispositivos, me quiero olvidar de la cantidad de sucursales. Hoy yo agrego una sucursal y les puedo garantizar que ustedes estaban en meter dentro de este sistema, dentro de la arquitectura, como lo definió Gaudí, en cinco minutos. Tres productos. ¿Sí? CloudLock para aplicaciones e infraestructura en la nube, Amfor Endpoint para dispositivos móviles y Umbrella para Internet. Quiero navegar de manera segura y quiero que esa navegación de manera segura también sea dinámica, que no tenga que pensar en modificar mi proxy todos los días. Hoy, la implementación de un proxy les puedo garantizar que les puede llevar meses. Ambrella, en un cliente en Mendoza, como lo hicimos en la semana pasada con Air Computers, tardamos cinco minutos. Y les propongo a ustedes que me traigan un cliente y que me desafíen a que yo no lo puedo implementar en menos de cinco minutos. Si yo no lo puedo implementar en menos de cinco minutos y a ustedes no les puedo enseñar en menos de 15 minutos a implementarlo, el producto se los regalo por un año, señores. Anótenlo. Siguiente. Qué importante es tener visibilidad y protección de toda la actividad en cualquier sitio. Cuando yo hago un diseño de red como lo hizo Gaudí con la Sagrada Familia, tengo que pensar en que yo cada vez que crezca no tenga que pensar en poner parches. Hoy todas las empresas que visitamos le ponen parches a las soluciones. Ahora voy a utilizar teléfonos Android. Bueno, no, pongo un parche, tengo que salir al mercado, compro un antivirus o pongo una muestra gratuita de antivirus para Android. No, señores, tiene que ser parte de lo que yo diseñé el primer día. Sean consultores, sean consultores confiables de seguridad en sus clientes. El negocio está maduro y hay que irlo a buscar. El negocio en seguridad en Cisco está creciendo 100% todos los años. Significa que nosotros duplicamos el negocio de seguridad todos los años. Y yo quiero que ustedes sean parte de ese crecimiento del negocio. Quiero que sean parte de la cuarta revolución industrial, la digitalización. yo no puedo pensar en digitalizar mi negocio, no puedo pensar en habilitar mi negocio tecnológicamente si yo no pienso en seguridad. El negocio está ahí, hay que ir a buscarlos. Cuenten con Cisco para ir a buscar ese negocio. Preséntenos a través de Air Computers tres clientes. Nosotros los acompañamos. Los acompañamos para que ustedes puedan tener un trial y tengan y puedan ganar un negocio. Air Computers no me va a dejar mentir. A través de Esteban Agüero un negocio que instalamos el trial la semana pasada en Mendoza que es el que se lo comento. Hoy está viniendo la orden de compra. Ambrela. Cantidad de usuarios descomunal. Ciclo de venta una semana. Hay que proponerse cambiar el modelo de hacer negocios. Y volvamos a la presentación. Tener visibilidad y protección de toda la actividad en cualquier sitio en cualquier dispositivo de la red en los dispositivos móviles en cualquier puerto y en cualquier protocolo. Tengo que saber identificar qué está fuera de mi red y qué está dentro de mi red. Hoy mis empleados se llaman mi notebook de mi empresa a sus casas y la utilizan para fines personales. ¿Cómo puedo proteger a ese dispositivo de que no se infecte fuera de la red? Y para eso está Ambrela, señores. Hay agentes que se instalan en los dispositivos que tenemos la capacidad de controlar y no es un MDM. Tiene la capacidad de poder controlar el endpoint para que no se infecte, para que navegue de manera segura, para que no descargue cualquier tipo de archivo y que pueda el día de mañana infectar mi red porque trajo ese dispositivo a mi compañía. hoy tenemos una vista de internet, una inteligencia de la red de 125 billones de requests, de consultas por día hacia páginas de internet a través de Cisco. 90 millones de usuarios activos a nivel global, más de 15 mil clientes de más de mil usuarios en más de 160 países en el mundo. Esta es nuestra vista de internet, señores. Tenemos la base de inteligencia más importante del mercado. Definitivamente tenemos la base de inteligencia más importante del mercado. Y en esto es en lo que nos apoyamos cuando decimos que cuando vendemos un producto de seguridad está pensado para que el día de mañana sea compatible con la siguiente solución de seguridad. Señores, Cisco Umbrella, Cisco Cloudblock, Cisco Unfor Endpoint, navegación segura, seguridad de usuarios en la nube, seguridad en el endpoint, control del endpoint. Les puedo garantizar que es música para los oídos de cualquier cliente esto que les comento. Y a mí me gustaría poder hacer una pregunta a ver, quizás Belén me puede apoyar con el sistema para que alguien me responda. ¿Qué cliente no le gustaría poder tener control de los dispositivos móviles que entrega la compañía? Es como el gran hermano. No me digan nombre del cliente, díganme si a algún cliente no le gustaría poder tener control de los activos de la compañía fuera de la compañía. Pueden usar el botón preguntas para contestarla Martín, si quieren. Esperamos algún comentario, están todos, se ven muy atentos escuchándote, haciendo clic en el botón preguntas. Nos pueden contestar y además pueden dejar sus consultas. Señores, se lo respondo yo, es música para los oídos, es algo alucinante y es algo que el cliente busca. Ahora, la siguiente pregunta, que esto sí y me encanta preguntárselos, ¿cuánto cuestan las tres soluciones por usuario por mes? Las tres soluciones, navegar de manera segura, la seguridad en el endpoint de manera integral y la seguridad de todos mis usuarios y mis discos de nube. ¿Cuánto cuesta por usuario por mes? Esto sí quiero que lo respondan ustedes. ¿Cuánto cuesta? Haciendo clic en el botón preguntas pueden dejar la respuesta. Están tímidos hoy, parece Martín. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Ellos hablan porque no... 10 dólares, dice. ¿Cuánto? 10 dólares. 10 dólares. Un poco más de 100, dice Daniel. No tiene precio, dice Hernán. ¿Saben por qué? Me encantan las tres respuestas. Me encantan. Voy a comenzar por la última que me comenta Belén. No tiene precio. No tiene precio... Es como Mastercard. Para todo lo demás existe Mastercard. No tiene precio poder garantizarle a un cliente la seguridad de cualquier dispositivo, en cualquier lugar, en cualquier momento. No tiene precio. Y yo les puedo garantizar que la primera respuesta fue la correcta. Por 10 dólares por mes por usuario se llevan el complemento de las... los tres productos por 10 dólares por mes por usuario cuesta más comprarle una silla a ese cliente. Cuesta más el transporte público que se toma para ir a trabajar esa persona. Realmente se los digo. Por 10 dólares por mes por usuario les puedo garantizar la navegación segura en cualquier dispositivo, en cualquier lugar, les garantizo la confiabilidad y la no fuga de información de todos esos discos de nube, del acceso de todos esos usuarios a internet, de los comportamientos anómalos y de la protección del endpoint. No importa el sistema operativo que tenga. Todo por 10 dólares por mes. Ahora, ustedes me dirán, ¿cómo hago negocios? Hay mucho cliente de 50, 100 usuarios. Les puedo garantizar que estos productos tienen un 50% de margen con mantenimiento cero real. Ustedes le pueden cobrar por ser consultores de seguridad confiables una tasa, una cantidad de horas, un paquete de horas le pueden cotizar a sus clientes ante cualquier problema yo lo respondo y va a estar Cisco ahí atrás para apoyarlos. Les puedo garantizar que los 300 clientes que les vendimos esta solución en Argentina, ninguno llamó para putearnos y sepan disculpar la expresión, pero ninguno nos llamó. Y esto es sumamente importante. Las tres soluciones son anti-Ramsung where no hay ningún cliente en el mundo no hay ningún cliente en el mundo que haya sido atacado por Ramsonware con un producto de seguridad dentro de su arquitectura. Ahora, les voy a contar otra parte de la historia que me parece sumamente importante. Yo les dije que tardó cinco minutos en implementar Umbrella y se los voy a poner como ejemplo. Lo único que tienen que hacer ustedes es registrarse a un link, apuntar los DNS del cliente Umbrella que son totalmente gratuitos. Yo les podría dar los DNS para la resolución del dominio. Dejen de usar el de Google o el del Service Provider. Si utilizan el de Umbrella les va a dar la primera línea de defensa dentro de su infraestructura. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cada vez que yo accedo a internet o cada vez que yo hago una consulta a internet, no importa que sea la página principal o todas las publicidades que se generen alrededor, Umbrella va a estar ahí para bloquearlos. Apunto los DNS y esa es toda la implementación que tengo que hacer. Hecho. Tres pasos. Me registro en la web, me llega un mail, le doy a activar, apunto mis DNS dentro de mi consola o de mi DNS server. Hecho, señores. Esa es toda la implementación que tienen que hacer. No hay ningún producto en el mercado que sea más fácil que este para implementar. Se los garantizo. Se los garantizo. Y no quiero dejar pasar invitarlos a que genere un trial pero para sus clientes pero quiero darles una buena noticia para ustedes. Contactando Air Computers ustedes pueden obtener de manera gratuita hasta 50 usuarios el producto de Umbrella de manera gratuita durante un año. Contactando Air Computers ustedes pueden tener este producto de manera gratuita por año. Umbrella no cuesta más de 3 dólares por mes por usuario. Y ustedes van a poder acceder a un 80% de descuento del precio de lista en el segundo año y conservarlo en el tiempo con ese descuento. Los invito a que durante un año lo prueben de manera gratuita y que me cuenten ustedes su experiencia. quiero mostrarles el producto ¿sí? Yo en este momento voy a dejar de mostrar pantalla pero les voy a hacer una demostración en vivo de un laboratorio que armé esta mañana para ustedes. Belén me decís cuándo vuelven a ver mi pantalla por favor. Por ahora estamos viendo solamente la presentación seguramente hay un pequeño delay. Ok. Ustedes me dicen cuándo ven Vamos a esperar que nos confirme la audiencia si te parece así nos aseguramos de que ellos están viendo y ya veo que están cancheros con el uso del botón preguntas así que nos pueden confirmar por ese lado. Bien. Vamos a hacer una demostración en vivo de algo que a mí me pareció fascinante. Yo soy un fanático de los sistemas de criptografía y de forense de ciberseguridad. Y les voy a mostrar cómo yo hago forense cómo puedo ser un buen forense con Cisco Umbrella. Martín, no estamos viendo el compartir pantalla en este momento. Quería chequear con la audiencia. Ahora a ver vamos no estoy canchero yo me parece que ellos están más cancheros que yo. El botón compartir pantalla sería bueno bien perfecto ahora sí ahora sí volvimos a ver tu pantalla. Brillante. Ustedes están mucho más cancheros. Gracias a todos por ayudarnos. Y con esta herramienta que se llama Umbrella Investigate yo puedo ver cuál es el tráfico a nivel global de cualquier página de internet. Y esto es fascinante. Es realmente fascinante. Primero les voy a mostrar un poquito la consola. y después les voy a hacer una demostración. Armé una consola de ataques en donde van a ver puse una única red tengo siete clientes activos de doce que son roaming que son clientes móviles que están fuera de mi red que están utilizando su máquina y tengo cinco mil trescientos sesenta sitios bloqueados de manera proactiva. Tres mil setecientos trece requests hacia internet fueron bloqueados por seguridad. Pero el total de páginas a las cuales yo ingresé en las últimas veinticuatro horas es de ciento sesenta y ocho mil setecientas páginas. de todos mis usuarios y acá puedo ver el comportamiento y puedo ver la estabilidad y acá tuve un pico este pico puede ser un comportamiento anómalo de una consulta hacia alguna página en particular tengo dos mil doscientos ochenta y nueve solicitudes que se han bloqueado por malware esta sí me importa voy a ingresar acá y les voy a mostrar quiénes son las personas y a qué destino fueron y cómo fue bloqueada qué dirección ip tengo configurada en ese dispositivo entonces yo de esta manera puedo saber quién es el que está generando un ataque quizás no intencionalmente pero sí esa persona está teniendo una vulnerabilidad porque hizo clic en algún lugar porque quizás no sabía o simplemente puso un pendrive y esto es sumamente importante y ahora vayamos a lo que me me fascina la parte de investigación la parte forense yo acá voy a poner una página y le voy a poner investigar en ese primer instante me va a decir cuántas consultas tiene por día esa página me va a decir de qué países tiene la mayor el mayor flujo de consultas pero también me va a decir si alguna vez tuvo algún ataque y si ese dominio está catalogado como malware o no y me va a decir si ese dominio sufrió ataques a nivel global en algún momento y si en algún momento también se disparó la cantidad de consultas y los voy a invitar a ustedes y Belén que es mi gran anfitriona y me está dando una mano enorme me va a decir díganme quiero que el público me diga una página de internet puede ser de cualquier estilo tengan cuidado les pedimos ayuda una vez más sí 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 no olviden a dónde están nada más pero bueno aquí fueron a a la primera página que se nos ocurre a todos cuando alguien nos pregunta por una página a Google otra que nos piden es Softonic que quizá es interesante por ser claro por ser una plataforma de descarga de software ¿no? Softonic me encantó una página española que yo utilicé durante muchos años bueno es una predictivamente está clasificada como benigna significa que está bien eso páginas como Softonic tienen picos de 10 mil por ejemplo vayamos a hoy hoy es 14 sí el 14 de junio a ver hoy podemos a verlo por horario vamos a poner este pico ayer ayer a las 2 de la tarde tuvo 7.665 consultas ¿es normal esto? sí es normal porque si ustedes ven a determinado horario durante el último mes tiene la misma cantidad de consultas y este patrón es normal ahora si de repente genera una cantidad de consultas ridícula de un día para el otro significa que el comportamiento cambió y hay que estudiar el comportamiento y les pongo un ejemplo mercado libre en un Black Friday ¿tiene la misma cantidad de consultas que un día normal como hoy? seguramente no y les puedo garantizar que en Black Friday es donde los hackers se ponen a prueba y se miden ¿por qué? porque en Black Friday es mucho más interesante atacar a mercado libre que atacarlo en cualquier otro día ¿qué otra información tengo de las páginas? yo tengo el mail de la persona a la cual tengo que contactar que está como registrado y que está como administrador tengo los servidores ¿sí? miren miren qué interesante este dato el 25.43 47% de las consultas a esta página vienen desde Francia es fantástico ¿eh? y acá geográficamente yo podría ver qué cantidad de consultas miren Argentina está en el 5.62% de consultas diarias le sigue Chile nosotros estamos por debajo de México y de Estados Unidos pero veamos dónde está España que es la página donde está registrada España 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 quizás se me pasó bueno algún día voy a encontrar España si es que no se me pasó debería estar arriba bueno y acá están todas las consultas a nivel global de esta página miren miren la cantidad de hash que fueron detectados como troyanos o de adware que atacaron a la página y esto es fascinante porque yo puedo saber cuáles fueron los últimos ataques que sufrieron y qué nivel de criticidad tenía la amenaza ahora vamos a la parte forense del tema voy a agarrar cualquiera voy a agarrar un troyano y voy a hacer investigación sobre este troyano este troyano pesa aproximadamente 3k ¿sí? tiene una severidad de entre el 90 y el 100% la descripción que tiene este troyano sobre esta página es muy grande ¿cuáles son las páginas a las cuales fueron detectados ¿cuáles fueron las páginas a las cuales fueron detectadas este ataque? estas que ustedes ven acá atrás Winrar Google Amazon Softonic estas son las páginas a las cuales más intentó atacar este hash este tipo de ataque este troyano miren la cantidad de información que nosotros tenemos de todos los ataques definitivamente Cisco tiene la base de inteligencia de seguridad más importante del mundo y no solamente la más grande porque no importa qué tan grande sea sino lo importante que es saber poder usarla y tener la analítica de eso no quiero que haya ningún mal pensado pero la frase clásica es esa entonces volvamos a la presentación y esto es sumamente importante quiero que ustedes se queden con esta página con esta frase que me pareció fascinante el ex secretario de defensa de los Estados Unidos dividió las amenazas en tres grandes grupos está lo conocido conocido ¿sí? lo que yo sé que conozco lo que yo sé que me puede ocurrir y para lo cual estoy preparado pero está lo conocido desconocido que significa de que yo soy lo suficientemente honesto para decir qué es lo que yo desconozco yo realmente sé todo el tráfico que está atravesando mi red no, no lo no lo conozco pero yo sé que lo desconozco pero no hay nada más peligroso ni más grave que lo desconocido desconocido porque no hay nada más grave que no saber lo que desconocemos seamos honestos y seamos confiables cuando hablamos con nuestros clientes pregúntenle si realmente tienen noción de lo que ocurre en su red el 95% le va a decir que no y ustedes lo que le tienen que vender es visibilidad véndanles visibilidad véndanle protección véndanles garanticenles la navegación segura internet garanticenle de que sus usuarios van a estar protegidos con una solución de seguridad de Cisco ¿por qué? porque se los demostré se los mostré recién señores les agradezco muchísimo y abro el espacio de preguntas muchísimas gracias Martín bien ya tenemos muchas preguntas que hemos estado recolectando a lo largo de la capacitación una de ellas es ¿qué tan seguro son los entornos Docker? nos preguntan ¿los entornos? Docker D-O-C-K-E-R la verdad fue una pregunta que ingresó apenas comenzó el webinar así que quizá no esté relacionado con ninguno de los temas que abordaste en cuyo caso tenemos un montón de otras preguntas para continuar hagamos lo siguiente me quiero quedar con esa pregunta es mucho más amplia y quizás toca una parte sensible de internet es una muy buena pregunta pero me gustaría poder quizás hacer un poco más de hincapié sobre lo que conversamos pero esa pregunta yo se la voy a remitir cuando finalice el webinar yo voy a hacer voy a hacer mi descarga y mi explicación explayándome como a mí me gusta perfecto buenísimo entonces continuamos con otro de los temas bien vamos a estar contestando esa consulta de manera personal tanto Martín como Esteban Agüero va a estar a cargo seguramente de comunicarse con ese cliente así que no se preocupe quien dejó la consulta bien nos preguntan cantidad mínima de licencias de Umbrella que se pueden comprar 10 corto y concisa la respuesta hasta 10 entonces son las licencias que se pueden comprar de Umbrella es importante el juego de palabras es mínimo 10 no hasta 10 mínimo 10 perfecto perfecto bien otra de las consultas todos los productos tienen acceso al administrador de manera móvil es decir por vía Android sí definitivamente yo creo que una de las grandes ventajas y uno de los grandes cambios revolucionarios del mundo es que las consolas de administración de cada uno de los productos ha ido a la nube esto permite que el procesamiento de los datos sea mucho más ágil por el procesamiento que la nube permite y también permite que cualquier inconveniente o cualquier problema yo pueda contar con la gestión de esa nube y la gestión de esa consola desde cualquier dispositivo en cualquier momento y en cualquier lugar con el simple hecho de tener la URL y tener el usuario y la contraseña de administrador perfecto continuamos entonces siguen llegando preguntas y para aquellos tímidos les contamos simplemente hacen clic en el botón preguntas y nos dejan por escrito a la consulta hasta las 5 de la tarde vamos a estar contestando las preguntas otra de las consultas que nos llegaba la integración de las aplicaciones son seguras no producen ninguna caída en el servicio por ejemplo no se ralentiza el correo electrónico es una excelente pregunta vos sabés que esa pregunta se responde con cada una de las soluciones por separado pero yo lo que te puedo decir es datos concretos de pruebas que hemos hecho no solamente Cisco sino me quiero basar en datos concretos de mercado y de entidades como NSS IDC Garner o cualquier tipo de empresas que generen este tipo de estudios y que dé datos concretos Umbrella resuelve un dominio sin internet cuatro veces más rápido de lo que lo resuelve el service provider y con un nivel de seguridad infinitamente más alta el tema del mail es muy interesante la parte del mail el mail es un servicio que en realidad no te cambia la vida que te llegue con un minuto de diferencia y eso es muy importante entonces ¿qué tan crítico es recibir el mail con un minuto de diferencia si yo te puedo garantizar hacer una inspección de sandboxing una inspección de anti-malware una inspección de contenido una inspección del hash o sea vos la pregunta yo la respondería por el siguiente lado ¿podés esperar a que llegue durante un minuto adicional ese mail pero te garantizo la seguridad del contenido de ese mail? yo creo que sí yo un mail lo esperaría un minuto más tanto y en cuanto me garanticen de que ese mail que se va a descargar en mi inbox sea seguro porque no hay que pensar en nosotros y en estas 47 en estas 50 personas que hoy estamos en el webinar hay que pensar un poco más macro yo tengo que tener una visión un poco más holística de mi compañía yo por ejemplo tengo 100 usuarios quizás con expertise tecnológico tenga 3, 4 que sepan donde no hacer click pero después tengo otras 97 personas que no y te puedo garantizar que mucho no sirve el hecho de insistir o decir o que firmen un compliance de que no hagan click en donde no tengan que hacerlo entonces yo prefiero ralentizar mi llegada de un mail a mi inbox durante un minuto porque es un minuto está estipulado entre 45 segundos y un minuto prefiero decirte un minuto y ser más conservador pero saber que el contenido que tiene seguro que no hay ningún link que esté accediendo a una infraestructura maliciosa de que el archivo que tengo adjunto en ese mail sea seguro y que se haya generado un sandboxing lo suficientemente potente en la nube sin impactar dentro de mi infraestructura ¿por qué? porque estamos yendo a Office 365 estamos yendo a Google G Suites hoy Cisco tiene una plataforma que es Cloud Insecurity que permite haber interacción entre nubes entonces esta interacción entre nubes que está ocurriendo hace de que vos esa seguridad ese procesamiento sobre ese mail no esté siendo ejecutado dentro de tu exchange en un datacenter tuyo sino que está siendo ejecutado en la nube de Cisco entonces de esa manera vos te despreocupás del procesamiento de tu datacenter e inclusive le podés empezar a sacar procesamiento a tu datacenter y hacer una inversión en algún sistema que vos estés necesitando para hacer crecer tu negocio yo creo que la hice un poco más larga pero es muy interesante eso y con respecto a CloudLock la capacidad de poder identificar usuarios poder identificar todos los datos en la nube es una API y como toda API no impacta en absolutamente en la performance y de utilización de mis usuarios mis usuarios no se van a dar cuenta de que se está generando un mapeo y se está haciendo una inteligencia sobre todo ese comportamiento que está ocurriendo con mis usuarios entonces Umbrella resuelve cuatro veces más rápido un dominio con seguridad de lo que resolvería cualquier service provider el service provider más rápido a nivel global CloudLock no tiene ningún tipo de impacto sobre la utilización de los datos en la nube ni los accesos que tengan los usuarios a los servicios de nube y por último el mail el mail si te puedo decir que puede llegar a tardar un minuto adicional en llegarte pero creo que no es un servicio crítico si yo creo que es un servicio crítico y está pasando algo importante alguien te va a llamar por teléfono más de una vez en 10 segundos bien super completa la respuesta entonces quedó clarísimo seguimos entonces con la próxima pregunta Umbrella evita infección con ransomware en los puestos si definitivamente y te voy a poner un ejemplo no voy a poner un nombre sobre la mesa pero te voy a dar el ejemplo más importante que tuvimos en Cisco retail 220 sucursales a nivel país nos llaman un domingo y nos dicen me ha atacado ransomware 400 computadoras infectadas 8 servidores ¿saben que fue lo primero que hice? primero desconecté internet luego implementé la resolución de los dominios con Umbrella si lo único que modifiqué fue el forwarder la resolución del dominio a través de Umbrella en el momento en el que yo hice eso dejó de desplegarse el malware el ransomware dentro de la red definitivamente si lo para e inclusive es muy es muy interesante cuando vos entras a la consola saber que ransomware intenta atacarte ¿por qué? porque es tu primera línea de defensa es la resolución de un dominio o sea cuando va a resolver ese dominio que está catalogado como malware o que quizás no está catalogado como malware pero es la primera vez que ese dominio fue visto por internet ese dominio no lo resuelve y te avisa y Cisco hace un sandboxing sobre eso y te dice este dominio está catalogado como malware o está catalogado como ransomware pero no lo hace en el perímetro una vez que está en la puerta de tu casa es como si yo tuviese un ladrón de casa ¿dónde prefiero detenerlo? ¿en la reja? ¿o 10 metros adentro cuando está tocando la puerta de mi casa? bueno Umbrella lo detiene en la reja 10 metros afuera de la puerta de tu casa y respondiendo a tu pregunta sí definitivamente lo bloquea ¿por qué? porque aprende de manera dinámica si un ataque como WannaCry Petia o cualquiera de los ataques que se han conocido en el último año que realmente ha destrozado reputación de compañías porque la seguridad informática tiene algo que es sumamente importante puede destrozar la reputación de tu compañía y no solamente por el secuestro de la información sino por la fuga de información todo lo que se aprendió de WannaCry o Petia en Europa a América Latina no llegó porque ya Umbrella había aprendido de ese ataque casi 12 horas antes entonces para cuando llegó América ya no hubo ningún tipo de infección porque ya habían aprendido e inclusive en Europa pudieron garantizar el 100% de efectividad sobre los ataques de WannaCry y Petia ¿por qué? ¿por qué había ocurrido eso también? porque Microsoft el 14 de marzo del 2017 ya nos había dicho cuál era el parche que había que hacer y a dónde iban a infectar entonces simplemente lo que tuvimos que desarrollar fue una firma y no tres meses después Umbrella desarrolló junto con la base de inteligencia de Cisco una firma el mismo día dos horas después de haber sido publicado perfecto contestada la pregunta entonces seguimos si tengo un servidor de correo contratado en un servidor dedicado externo ¿la protección se aplica antes de descargar el correo al cliente de correo final? sí exactamente si usted si alguno teóricamente sabe cómo es el diseño de una base de inbox de email el inbox ese buzón de entrada es el último eslabón de la cadena y para que se pueda descargar ese mail primero tiene que haber sido aprobado por el hash que le envió ese servicio de nube a Cisco entonces esa descarga de ese email en el inbox no es que entra al inbox y después se hace la inspección no, no para poder ser descargado en el inbox tiene que haber sido pasado primero por el control de Cisco bien continuamos con las preguntas ya vamos cerrando últimos 3 minutos cantidad de usuarios mínima para Cloudlook ¿se puede contratar por un periodo menor de un año? la cantidad mínima de usuarios de Cloudlook es de 100 es de 100 usuarios y el periodo mínimo es de un año perfecto breve lo bueno y breve dos veces bueno continuamos si tengo un servidor de correo no ese ya lo dijimos pero siguen llegando así que esta seguridad de Cisco ¿es software o también está la opción de hardware? las tres que hablamos es software as a service que significa que tiene es un software Umbrella y Cloudlook no tiene implementación local y AMP for Endpoint lo que tiene es la implementación de la instalación de la gente en cada uno de los dispositivos y la administración tanto de Cloudlook Umbrella AMP for Endpoint que es este agente de antivirus y antimalware para el endpoint y Cloud Email Security todas las gestiones están en la nube perfecto bueno Daniel nos hacía una consulta muy puntual muy de un caso de un cliente que tiene así que le contamos que vamos a estar comunicándonos con él ya por fuera de la capacitación es una pregunta muy comercial pero bueno no queremos que quede que quede nadie esperando una respuesta así que no se preocupen y por último bueno en realidad ya vamos cerrando esa fue entonces la última consulta Martín agradecerte como siempre la claridad súper entretenida y aparte bueno muy interesante la temática ya muy pedida por nuestros canales agradecerte que forme parte Cisco también por primera vez en nuestro espacio de capacitaciones bueno muchísimas gracias a ustedes por la invitación por la atención a mí me da mucho placer poder hablar de estos temas porque es algo que me apasiona siempre digo que 45 minutos una hora es una es una falta de respeto para el tema porque es un tema que yo podría estar hablando tendido y de corrido con una copa de vino durante más de un día entonces poder dar todo este tipo de conceptos en una hora muchas veces es difícil pero lo que yo quiero que ustedes se lleven es que tenemos todos los productos de ciberseguridad de Cisco se ofrecen como trials 15, 30 y 90 días dependiendo del producto cualquier producto de los que hayamos hablado o los cuales están interesados en esta temática puede ser probado y yo sé que estoy sobre la hora pero déjenme mostrarles algo que es algo que preparé para ustedes para los canales que es una página ustedes están viendo mi pantalla armé una página para partners de seguridad les cargue el reporte anual de ciberseguridad del 2018 en donde están los trending topics si se quiere de ciberseguridad les puse la comunidad de ciberseguridad que es la comunidad más grande del mundo que es la de Cisco ahí van a poder ver post van a poder tomar trainings van a poder descargar software van a poder instalar trials ordering and licensing Cisco security les puse acá pueden ver por ejemplo una pequeña tabla en donde se licencia y como se licencia cada uno de los productos de seguridad de Cisco que me pareció algo importante y al lado un pequeño link en donde van a poder entrar para hacer dimensionamientos data sheets orderings guides todo en un mismo lugar les puse un lugar para que puedan descargar todo el software de Cisco y que lo prueben que se convenzan de que vean que les sirve para ustedes en el security software access process simplemente abriendo un caso con un con un usuario de Cisco van a poder descargar el software que ustedes quieran les puse también la academia en donde si quieren enrolarse y empezar a capacitarse en ciberseguridad esta es una academia que es brillante y que lo estamos y estamos dando los cursos a nivel online técnicos para con managers y para preventas me parece algo sumamente importante y les puse un box con información competitiva acá van a poder entrar y entender cómo pueden competir con otras marcas compitiendo contra Cisco entendiendo que Cisco es el vendor más grande en ciberseguridad por su arquitectura y por la cantidad de productos van a encontrar de que no siempre competimos contra el mismo vendor entonces quizás para una solución para una solución de seguridad de endpoints compitamos contra McAfee y para una seguridad de solución perimetral compitamos contra Fortinet y ahí para cada una de las marcas que competimos y al final de esto también les armé una una caja con documentación importante que me pareció que es algo para que ustedes arranquen les puse documentación de AMP for Endpoint para que puedan ver presentaciones técnicas presentaciones comerciales cómo instalarlo cómo configurarlo cómo meterse más en la arquitectura de seguridad Cloud Email Security una presentación técnica una presentación comercial utilicenla con sus clientes sean expertos lo mismo de Umbrella les puse un paso a paso de cómo implementarla en dónde pedir el trial con Cloud Lock exactamente lo mismo les puse también una presentación de cómo se vende Cisco Seguridad enseñarles o explicarles porque acá no estamos para enseñarles sino para que ustedes puedan tener las herramientas suficientes para vender Cisco Seguridad les puse un porfolio de seguridad animado explicándoles en dónde va cada uno de los productos de ciberseguridad de Cisco en qué lugar de la red y algunos bundles así que yo quiero que esta sea la página de cabecera de ustedes con Cisco Seguridad e inclusive si hacen clic en mi cara valga la redundancia y podrán encontrar mi dato de contacto celular teléfono fijo un mail mi portal de LinkedIn y también mi link donde van a poder interiorizarse todos los productos de ciberseguridad de Cisco señores ahora sí por mi parte finalizo gracias Belén pero me lo había enviado muchísimas gracias no hay problema muchísimas gracias Martín bueno y esperemos tenerlos nuevamente en un futuro cercano a Cisco también con otro tema así que muchas gracias gracias a ustedes bien al resto de la audiencia agradecerles como siempre el habernos acompañado una tarde más de capacitación por otro lado en el chat les dejamos el contacto de Esteban Agüero él es el PM de Cisco en Air Computers así que cualquier duda sobre cotizaciones comerciales dudas sobre productos también pueden dirigirse a él contarles que por estos días tenemos una promoción más que interesante de la mano de Argentina también todos estamos esperando el comienzo del mundial bueno en realidad ya comenzó pero la participación de Argentina en el mundial así que haciéndonos eco de eso estamos hemos lanzado una campaña muy interesante de un porcentaje de descuento por cada gol argentino para el partido del sábado así que bueno tenganlo en cuenta fíjense de qué se trata véanlo ténganlo en cuenta y contarles también que mañana finaliza el mundial de precios así que también estén atentos a eso los dejamos los esperamos la próxima creo que nos vamos a reencontrar en unos días y ya después ya ha pasado el mundial vamos a dejarle el espacio de capacitaciones ya una vez finalizado el mundial porque sabemos que bueno toda la atención está puesta en eso así que queremos que realmente puedan sacarle provecho a las capacitaciones una vez finalizada finalizado el campeonato y una vez que cierre yo esta sala de webinar se va a disparar una encuesta donde nos van a poder contar qué temas quieren qué temas quieren que abordemos en las próximas capacitaciones y aparte si la completan participan por el sorteo de unas chombas de Cisco que tenemos aquí con nosotros bien muchísimas gracias como siempre y nos vemos la próxima hasta luego chau